Bien, ustedes saben que yo estoy acá con estos dos temas de los carteles hace años, años que estoy denunciando la idea esta de poner carteles por cualquier tipo de obra pública. Escuchen a Fantino en un reportaje a Berni y fíjense lo que dice. Me asquea verlos en carteles, boludo, no los aguanto. Escúcheme lo que le voy a decir. No se pongan en carteles. Usted me habla de gobierno. No me lo pongas en carteles. Escúcheme a mí. No me lo pongas en carteles porque me dan ganas de cabecear los carteles. Son dos cosas distintas. Paternalistas, populistas, ahí presente. Te doy 20.000 viviendas logradas. Hicimos 8 cloacas. Para eso te las estoy poniendo con los impuestos. La concha de tu madre. Y te vas a poner en un cartel. ¿Qué hay que hacer? Hay que putear. Hay que decir las cosas de una forma tal que la gente diga, che, guau, mirá, qué barro, qué mal educado que es. Pero cuando dice la verdad y le dice como sea, ¿qué importa? Yo le dije siempre con respeto, con tranquilo, tratando de no decir malas palabras. Y no me dieron bola durante 10 años. Parece que el efecto de mi ley es como que de pronto conduce a todos, va induciendo a todos para que hagan lo mismo. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Qué hay que hacer? ¿No tenemos capacidad de entender cómo es la cosa? Es obvio que esto es algo abusivo, es algo que no tiene que estar. Y permitimos que esté, y nadie hace nada, acá en Tandil. ¿Qué hubiera pasado si Mirai hubiera querido ser intendente en Tandil, con su forma, culteando a todo el mundo? ¿Hubiera sido intendente? No. ¿Se entiende? Ahora voy a poner la leyenda acá, con la bici me voy a subir, le voy a poner la leyenda. Cambiemos esto, por favor. No permitamos que pongan más carteles de obra pública. Es más, hay que cambiar todo el sistema de obra pública. Cambiarnos totalmente. Para que el Estado no esté ahí siempre con la corrupción, con, bueno, hago esto, pero me quedo con esto, la sorda no se termina. Es un interminable, interminable. Bueno, ahorita, ahí puse, este cartel es ilegal, no seamos cómplices de la corrupción. Porque no es solamente que lo pongan, sino que lo dejamos porque lo pongan. No hacemos nada, absolutamente nada. No cuestionamos, no debatimos, no hacemos nada. Indiferencia total. A mí no me dan bola y no me permiten estar, hacer una nota en el eco o en cualquier otro diario. ¿Por qué? Porque es censura. Censuran por algo. Tienen miedo. Tienen miedo de que la gente sepa la verdad. Por supuesto, solamente es un detalle. Es la punta del iceberg de lo que es la política en todos lados. En Tandí también, ¿sí? Donde son capaces de dar colma por un barrio cerrado, por querer hacer un proyecto, cualquier cosa, retrasan, 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 para que al final, que no te haya cheza, es que necesito hacerlo de una forma. Así que, Tomás, te doy tanto. Ni siquiera por ahí, ni siquiera por ahí el municipio pide la colma, sino que hacen todo lo posible para que el fondo, después el empresario tengan que pedir la colma. Así están. Bien, bueno, exacto por ello. Bien, bueno, exacto por ello.